El proyecto se llama Experiencias de Aprendizaje y Servicio en el Grado, en Relaciones Laborales y en Derecho, que son las dos titulaciones de la Facultad de Derecho, y tiene el objetivo principal de situar a los alumnos de prácticas externas, hacer sus prácticas no en una empresa habitual, una entidad empresarial o una institución pública, sino en una ONG, en este caso, Caritas. No hay un plan de trabajo preconcebido, sino que se trata de que los alumnos puedan desplegar sus talentos y sus habilidades y todo lo aprendido a lo largo de la carrera para ponerlo al servicio de la sociedad, en este caso al servicio de las personas que están en riesgo o en situación de exclusión social. Se hace precisamente en la asignatura a prácticas externas, para que puedan aportar nuestros estudiantes todos sus conocimientos y se supone también que es el momento en el que han adquirido un mayor grado de madurez y pueden aportar realmente todo su valor. El perfil de los alumnos suele ser un perfil también determinado, que tienen un interés o una sensibilidad especial, por estos colectivos especialmente vulnerables y estamos muy satisfechos. Los alumnos realmente dan cuenta de unas prácticas muy satisfactorias, en el que además hay una formación integral para ellos, no solo una formación profesional, sino también una formación personal y en la que se ven, de alguna manera, protagonistas de la sociedad de la que forman parte. Mi experiencia de aprendizaje y servicio fue muy beneficiosa para mí, la agradezco muchísimo, porque al final es cierto que dentro de la universidad, dentro de lo que es el aula, aprendes mucho, pero lo haces de una forma un poco más monótona, de manera mucho más teórica, y gracias a una experiencia de este tipo que tuve la oportunidad de vivir, tuve la gran suerte de conocer historias, personas, vivencias, que de otra manera no habría llegado a conocer y lo cierto es que lo agradecí muchísimo. Me sirvió para crecer, tanto profesional como personalmente, y sin duda es una experiencia que recomendaría vivir a cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo. Desde Cáritas Ciocesana de Tenerife estamos encantados de colaborar con la Universidad de La Laguna en el proyecto de aprendizaje y servicio, pues porque creemos que es una colaboración que nos lleva, por un lado, a visibilizar la acción que desde Cáritas estamos realizando en la sociedad, ya sea directamente con nuestros proyectos, incluso indirectamente con toda la parte de la estructura que lleva el funcionamiento de Cáritas, como también por la parte del aportar esos valores que las entidades del tercer sector, y en concreto Cáritas, puede aportar a todas aquellas personas que están saliendo ahora mismo de una carrera profesional, que se van a enfrentar con un mundo laboral complicado, y que nosotros desde las entidades sociales entendemos que también tenemos otra mirada distinta para poder enfrentarse a esos retos. Creemos profundamente en que nuestros valores y esta conexión también con la Universidad va a hacer a mejores profesionales enfrentarse a determinados retos, ya sea desde las distintas áreas, como decíamos, de acción directa, como puede ser el trabajo social, la sociología, la educación social, donde se van a encontrar también con realidades muy complicadas y con proyectos que llevan de la mano a personas que están pasando una situación de vulnerabilidad muy extrema, que también son un aprendizaje para luego enfrentarse a sus proyectos laborales, como también desde otra parte indirecta, como pueden ser las relaciones laborales, desde donde también mirar otra óptica, otra forma de hacer las políticas laborales más solidarias, más justas, que les puede llevar también a tener una visión muy distinta en una gran empresa o en una empresa con valores más centrados en lo económico.